En este video me voy a estar afeitando con pesadilla nocturna, un jabón de colaboración española y le daré los datos a continuación. No se me vayan. Bueno, aquí de regreso muchachos. Me cogieron cargando pesadilla nocturna en el Bowl Pereira que voy a estar utilizando. Bueno, como tengo una nueva adquisición en mi colección de brocha, una brocha del artesano Bruji, que me acaba de llegar desde España. Y no sé si he hablado o voy a empezar a hablar sobre esto, esta es la composición del jabón. Como pueden ver, un jabón oscuro, fragrante desde el bote. Esto es una locura. Tengo tres y medio. Voy a esperar espumarlos de la escala de 5, 3.5, la escala de 5. Esto es una colaboración entre albúfera, jabones albúfera y el señor Sergio, como pueden ver aquí, el Bruji. Y Dexter Álvarez, aquí están los ingredientes. Voy a pasarlos poco a poco para que los vean. O los voy a poner también encima para que no se le... El logo de albúfera. After no lo pude conseguir. Una adicción limitada y solamente le quedaban a ser ellos esos dos sets. Lo tengo por aquí. El otro. El de aullido. Lo utilizaré más adelante. Le dije entonces, el After que voy a estar utilizando es este de Chicago Groomen, antes de Olio Softworks. De mi amiga Vida. Esto es lo más parecido que tengo y en realidad le hace un juego increíble a esto. Voy a estar utilizando la Liberty Razor de West Coast Shaving, como vieron en el intro y las fotos que le puse. En una maquinilla de tres piezas. Iba a cargar la cuchilla. Este cabezal fue diseñado por Sharko Goods. Es una compañía de rasuradoras que ya no está con nosotros. O ya no está haciendo maquinilla. Y escuché en un Instagram Live que probablemente vayan a retornar o vayan a volver a hacer. Pero es una especulación. Esta es la Liberty Razor, como les dije anteriormente. Miren el mango. Le cargué una Gillette Nasset de primer uso. Es una maquinilla que me acaba, la acabo de adquirir y la compré usada en Ebay. Y la usé una vez y es bastante eficiente. No se siente muy agresiva, pero es muy eficiente. Voy a estar afeitándome dos días y algo de cimienta en la cara. Voy a espumar y nos vemos ya pronto. No se vayan. Ok, ya cargué la brocha. En el Mango Berserker. De mi amigo Sergio. Vamos a dejarnos un poquito la cara. Como dije en el video pasado. Uso de preafeitado. Un poquito del jabón que se le queda a uno. En los dedos como cargo el bote o el cuenco directamente. Presiono el jabón. Como yo le dije en el video pasado. De cuero. Del jabón que se llama cuero. Camino cuero. La consistencia de los jabones de Dexter. Es como de crema agria o yogur griego. Otros le dicen mayonesa. En esta ocasión. Calga un poquito más. Porque el nudo es de tejón. Sigo empezando a conocer. Primera vez que tengo un nudo. De los que utiliza Sergio. Pues es la primera vez. Se siente bastante suave. Me recomendó. Espumarlo. Ya como para la quinta o sexta. Debe de estar. En su punto. En los picos de este jabonazo. Y. Fragancia. Luego de espumado. De un 3.5 subiría un poquitito. No tanto. Se mantiene bastante. Atonado. Se puede llamar. De mediano a mediano. Alto. La fragancia. Muy placentera. Amaderada. Y con su incienso. Se siente. Un toquecito. Ceremonial. Lo podría decir. Me recuerda mucho. Un jabón de loe ve. Que tengo. El loe ve 7. Es como. El. La botella es. Violeta. Bien bueno. Me fui con trapelo. Por aquí. Por la sienta. La maquinilla es suave. Y. Quiero. Quiero hacer este video. Bastante rápido. Espero. Todo el mundo. Este bien. Gracias por las suscripciones. Recientes que he tenido. Nos acercamos cada vez más a lo. A los 600. Que ya saben. Quiero. Rifar esa maquinilla. Perflexi. Y con. Y con esa flexi. También voy a hacer un surtido de cuchilla. La que tengo en mi colección. La que tengo en mi colección. Protección del jabón. Como le dije. En el. En el anterior. Muy buena. Puedo hasta repasar. Sin tener que aplicarme más jabón. Deslizamiento. Excelente. También. Y pues afeitado. Pues. Vamos a. Vamos a esperar un poquito. Ahora se siente muy bien. Como camino cuero. Lo quise hacer. Como esta brocha es de Sergio. Utilizar el jabón de. De nuevo de albúfera. Es como una inspiración. Esta brocha. Ya tengo brocha para Halloween. Y sel de jabón. La semana de octubre. El mes de las brujas. Como le dicen. Los amigos latinoamericanos. Ahora nos vamos a contrapelo. Tiene un granito. Que me lo lleve. Aquí me está llevando. Uno que otro pelito. Pero es normal. Las brochas de primer uso. En lo que se acondicionan. En los nudos. Déjenme decirle algo. Aquí en medio de. La afeitada. Tengo una mesita. Donde pongo todo mi equipo de afeitado. Y parece que tembló. Un pequeño temblorcito. Y se movió la mesa. Que la tengo encima de un. Como si fuera un taburetito. Y se me cayó todo el piso. Y de milagro. No se rompió. La botella de Luster Shave. Pesadilla nocturna. En todo su esplendor. Como hay un edificio. En un piso. Intermedio. Ustedes pueden saber que. Se sienten los temblores. El doble. Básicamente baila. Esto es tan bueno. Este jabón. Haciendo otro paréntesis. Que. Me quiero dar otro pase más. Y no voy a correr a las escaleras. No escucho gente gritando. Aquí tiembla regularmente. Y con esa boca. Pero seguimos de. Ya no tengo más nada. Guau. No es rico ahora. Vamos a ello. Déjame enjuagarme. Y regresamos ya pronto. Aquí me enjuague con agua fría. Qué rico. Pues afeitado. Pues afeitado. Muy bueno. Se siente la. La protección y el cuidado de la piel. Buenos ingredientes de parte de. Los jabones. Los jabones. Los jabones artesanos de España. De verdad que están en una liga. En una liga aparte. Clase aparte. Muy bueno. Vamos a. Aplicarnos el after shape. De. De lo que es ahora Chicago Grooming. Antes óleo. Soapwork. Soapworks. A base de alcohol. Sándalo de Hawái. Sándalo indio. Oud. Y humo. O incienso. Wow. Muy bueno. Estoy set. Qué le puedo decir. Sigan esas colaboraciones. Bruji. Sergio. Y Dexter. Porque. Van a tener un cliente. Me encantó. Y damos por terminado el video. De nuevo. Si han llegado hasta aquí. Considere en suscribirse al canal. Y recuérdense que. Una vez llegue a los 600. Voy a estar rifando la maquinilla Perflexi. Ok. Estamos cada vez más cerca. Mucho más cerca que hace una semana. Un mes atrás. Ok. Y gracias de nuevo. Hasta la próxima. Carlitos Shaves. Se va de la casa.